5 Sorprendentes Usos del Papel de Lija en Tareas del Hogar El uso de papel de lija es necesario para quitar pequeños fragmentos de material de las superficies, pero también se puede aprovechar en diversas tareas del hogar. ¿Te sobraron un par de papeles de lija? Te sugerimos no tirarlo al tacho de basura porque no solo te servirán para desgastar, decapar o alisar la superficie a pintar, sino también en el jardín, para la suela del calzado y hasta para evitar que tu gato rasque los muebles. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Ahora sí, continuemos. Tijeras ¿Tu tijera perdió su filo? Esto ya no será un problema. Coge un pedazo de papel de lija y córtalo varias veces con la tijera. De esa forma recuperará su filo de forma sencilla. Gatos Se sabe que uno de los lugares favoritos de los gatos son los muebles, pero esto a veces se sale un poco de control y terminan malogrando los sillones y sofás. Si ya no quieres que tú, Michi, rasque los muebles, deja papel de lija alrededor. A los gatos no les gusta sentir ese tipo de papel en las patas y poco a poco dejarán de rascar los muebles. Calzado ¿Tu calzado es nuevo y está lloviendo? Solo lija la parte de la suela para evitar resbalarte en cualquier momento, sobre todo si el piso está mojado. El papel de la lija ayudará a mejorar su tracción. Plantas Si deseas que tus semillas broten más rápido, antes de plantarlas se aconseja frotarlo con papel de lija. Eso limará la cáscara dura de la semilla y permitirá que la planta pueda romperla más rápido. Herramientas ¿Tus herramientas están oxidadas? No te preocupes que para todo hay solución. Eso sí, solo debes tener cuidado al frotar. Procura no ejercer mucha presión sobre las herramientas o de lo contrario podrías dejar marcas. Como puedes ver, el uso de algunos productos puede ser muy variado, más allá de aquello para lo que fueron creados. Todo es cuestión de ser creativos. Espero que te hayan parecido interesantes estos trucos. Si es así, recuerda suscribirte al canal. Hasta el próximo video.